La puertorriqueña sacudió todas sus curvas en las redes sociales, y sus fanáticos sintieron su calor. Zulaika Rivera. Foto, captura del Instagram de Zulaika Rivera. Zulaika Rivera volvió a menear sus caderas, sacudió el vientre y todo con un viquinazo blanco, así la puertorriqueña le subió la temperatura a la red y ahora esta arde con ella. La conductora y actriz escribió junto al video, este molado se cambió de pareja por que pa, pasó la noche que salió de... Next Stop Puerto Rico, Puerto Rico con mi nueva familia de Adbus Mobile PR. Con Ya lo hizo el año pasado para Daddy Yankee con su dura challenge. La puertorriqueña alcanzó la fama mundial gracias a que fue la modelo estrella del video más visto en las redes sociales, Despacito, el éxito musical de Daddy Yankee y Luis Fonsi. Hecho que también la llevó junto a ellos a la ceremonia de los Grammy, en donde bailó y calentó el escenario con su seductora figura. Punto. ¿Quién es Tania Ruiz Eichelman, la modelo con quien Enrique Peña Nieto residiría desde hace tiempo en España? Celia Lora calienta Instagram al mostrarse desnuda adentro de una tina Alexa de Llanos, la hija de Mirka de Llanos, y el mini vestido verde que marca todas sus curvas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!